Cuando este biciclo estaba asesorando, en esa ocasión, cuando conocíamos el proyecto del Erebonos, que va dirigido a la construcción de la planta Punta Catalina, se suscitó un pequeño percanso. En dicho momento, en dicha ocasión, cuando la honorable diputada del Partido Revolucionario Dominicano, Moreno, hacía su exposición, puso desde mi punto de vista y desde el punto de vista de nuestra bancada, términos inadecuados, palabras de compuesta hacia nosotros. Y no le puedo negar que me sentí indignado. En ese momento, puse un gesto simbólico de quitarme mi correa para que ella terminara de poner con ese, diría yo, irrespeto y falta de ética hacia nosotros, tanto que nosotros en el campo nos compramos a decir una pela. En ningún momento, en ningún momento que le habla, ha tenido la intención de agredir a nadie. Que quede claro ante el país y ante la sociedad y ante este honorable licito que que le habla nunca ha intentado agredir a nadie. Ese no es mi estilo, esa no es mi forma. Y en más de diez años que tengo en este Congreso, nadie puede referirse sobre mi persona con una conducta inadecuada. No le puedo negar que me sentí, me sentí incómodo, me sentí mal, porque quien le habla acaba de recoger 170 kilómetros de carretera para llegar aquí. Muchas veces ha llegado a nuestras vidas. Y yo creo y entiendo que a este escenario no se viene a enfrentar a nadie. Ni se viene a temporalizar a nadie. Aquí venimos a buscar consenso para poder aportar a los problemas que afectan a este país. Quería que esto quedara claro porque jamás, jamás en ningún momento que le habla a querido ofender y maltratar a nadie. Es más, si mi actitud que no fue la de violencia hacia nadie, quiso sentir a alguien más, le pido excusa. Porque los seres humanos tenemos que cuando es necesario pedir excusa cero. Y yo pido excusa ante ustedes y ante el país, si en algún momento ofendí a alguien, que no fue mi intención, que no fue mi intención, que quede claro aquí. Quiero que también a nosotros se nos respete porque entendemos que nos ofrecemos respeto. Y no venimos aquí a perder el tiempo. honorable presidenta, jamás, jamás en la vida yo sería capaz de ofender a una mujer. Mucho menos de maltratarla. Muy por el contrario, amarla, protegerla y quererla. Porque yo nací para aportar a las mujeres. Que vivan las mujeres de este país y que todo quede claro para el fin de la población. Muchas gracias. Muy bien, gracias.